¡Ven! El camino que buscas comienza aquí. ¡Universidad Mayor! Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con tres facultades y 34 carreras en nueve campus en Santiago y uno en Temuco. ¡Ven a vivir la experiencia mayor! Tenemos todo lo que necesitas. Conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. ¡Universidad Mayor para espíritus emprendedores! Nos vamos a la parte de los ejercicios. Ya, chiquillos, sí, me están diciendo en el chat que todos están viendo el partido de Chile y que por eso hay poca persona. Es probable, yo también lo creo. Vamos con los ejercicios entonces Oh, cuánto texto Mucho texto Pero recuerden que en la PSU nos va a salir Textos de distinta magnitud De distinta extensión, ¿cierto? Distinta complejidad, etcétera, etcétera, etcétera Si ustedes ven esto en un papel, la verdad es que no es tan grande Pero como acá estamos con la diapositiva utilizándola Se ve como que es gigante Entonces, vamos a ver Recuerden, esta parte es importante Recuerden esta parte Esta de aquí Leer siempre el título de lo que van a leer Aunque aparezca al final Siempre primero se lee el título ¿Por qué? Porque hemos estado utilizando la estrategia de comprensión de lectura De la lectura antes, durante y después El título, aquí sí El título del texto a nosotros nos da muchas luces De qué se va a tratar el texto Por lo tanto, siempre es importante leerlo Entonces, este es un fragmento de El imperio del consumo de Eduardo Galea Dice así El consumidor ejemplar es el hombre quieto Esta civilización que confunde la cantidad con la calidad Confunde la gordura con la buena alimentación Según la revista científica The Lancet En la última década, la obesidad severa ha crecido casi en un 30% de la población joven De los países más desarrollados Entre los niños americanos La obesidad aumentó en un 40% en los últimos 16 años Según la investigación reciente del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado El país que inventó las comidas y bebidas light Los diet food y los alimentos fat free Tienen la mayor cantidad de gordos del mundo El consumidor ejemplar solo se baja del automóvil para trabajar y para mirar televisión Sentado ante la pantalla chica, pasa 4 horas diarias devorando comida de plástico Triunfa la basura disfrazada de comida Esta industria está conquistando los paladares del mundo Y está haciendo trizas las tradiciones de la cocina local Las costumbres del buen comer Que vienen de lejos Tienen en algunos países miles de años de refinamiento y diversidad Y son un patrimonio colectivo que de alguna manera está en los fogones de todos Y no solo en la mesa de los ricos Esas tradiciones, esas señas de identidad cultural Esas fiestas de la vida Están siendo apabulladas de manera fulminante Por la imposición del saber químico y único La globalización de la hamburguesa La dictadura de las fast food La plastificación de la comida a escala mundial Obra de McDonald's, Burger King y otras fábricas Viola exitosamente el derecho a la autodeterminación de la cocina Sagrado derecho Porque en la boca tiene el alma una de sus puertas Entonces, chiquillos Vamos a hacer, antes de ir a las preguntas Que como pueden ver, hay algunas palabritas ahí Que están subrayadas, destacadas Que van a ser precisamente de vocabulario contextual Fíjense en cómo está elaborado este texto Es un texto de partida argumentativo Tenemos una tesis, tenemos argumentos Pero lo que quiero que se fijen Es en el uso del lenguaje Porque generalmente las dificultades de comprensión de lectura Están precisamente en el lenguaje Eduardo Gariano, en su texto Lo que plantea Está hablando constantemente acerca de La obesidad y la comida chatarra Y por qué, en el fondo, estamos privilegiando Este tipo de comida frente a otra Y nos plantea Varios elementos, varios cifras Varios datos, varios hechos Que son totalmente comprobables Porque cita a revistas, por ejemplo, científicas Como The Lancet O cita a la Universidad de Colorado Frente a eso nosotros podríamos decir Ah, como es un texto no literario Y como es un texto O sea, es un discurso argumentativo Y como cita a elementos tan comprobables Como la revista The Lancet Y la Universidad de Colorado Sí, la Universidad de Colorado Uno puede decir Ah, entonces el lenguaje utilizado Es mayoritariamente connotativo O sea, perdón, denotativo No No podemos decir eso Porque varias veces Que es lo que hace Eduardo Gariano En su texto Utiliza algunas frases Para nosotros darnos a entender Y darle mayor peso A su argumentación Entonces, ojo ahí También nos pueden hacer preguntas En este tipo de texto Donde tengamos que interpretar Algunos elementos ¿Ya? Así que ojo con eso No nos confiemos Pensando que Porque es un texto no literario Vamos a encontrar solamente Lenguaje denotativo ¿Ya? Así que ojo, ojo, ojo ahí Ya Pregunta ¿Cuál es el sentido Del término civilización En el fragmento anterior? Y fíjense cómo está estructurada La pregunta Está estructurada Con el modelo nuevo De vocabulario contextual Recuerden que van a salir Me parece que eran 15 preguntas De vocabulario contextual De las cuales solamente 5 eran de vocabulario antiguo Y van a ser muchas más Del vocabulario nuevo Ya Entonces, ¿Cuál es el sentido Del término civilización En el fragmento anterior? A. Educación Porque aluda a la formación Entregada a la actualidad B. Sociedad Porque se hace referencia A la generalidad De la población actual C. Progreso Porque indica el avance cultural Producto de los adelantos De esta época D. Cultura Porque apunta a la tradición Y al modo de vida Que se ha experimentado En la actualidad Perdón, que se experimenta En la actualidad O E. Humanidad Porque tiene relación Con los altos índices De obesidad Presentes en la actualidad Nos vamos a devolver un poco Para precisamente ver En qué contexto Recuerden En vocabulario contextual En qué contexto Está utilizado El término civilización Aparece justo al inicio El consumidor ejemplar Es el hombre quieto Esta civilización Que confunde La cantidad con calidad Confunde la gordura Con la buena alimentación Entonces ¿Cuál será el término En el sentido civilización? A. Educación Porque está aludiendo A la forma entregada En la actualidad A la formación entregada En la actualidad B. Sociedad Porque se hace referencia A la generalidad De la población actual C. Progreso Porque indica Los avances Culturales Producto de los adelantos De esta época D. Cultura Porque apunta a la tradición Y al modo de vida Que se experimenta En la actualidad O E. Humanidad Porque tiene relación Con los altos índices De obesidad Presentes en la actualidad Están diciendo Que es la B Y me está saludando Y se está manifestando Tristan Street Tristan Calle Calle Hola Tristan Ya Están diciendo Que es la letra B Vamos a ver Vamos a ver Y efectivamente Chiquillos Se estaba refiriendo A la generalidad De la población Por lo tanto El sentido O el término Más adecuado Para responder Esa pregunta Era B. Sociedad Porque hace referencia Precisamente A. El general No a algo específico Bien Después Segunda pregunta ¿Cuál es el sentido Del término Refinamiento En el fragmento Anterior? Nos vamos a devolver ¿Cierto? Porque el texto Ya se nos puede haber I ido olvidando ¿Cuál es el sentido Del término Refinamiento En el texto Anterior? Acá También está casi El principio Pero en el segundo Párrafo Triunfa la basura Disfrazada de comida Esta industria Está conquistando Los paladares del mundo Y está haciendo trizas Las tradiciones De la cocina local Las costumbres Del buen comer Que vienen de lejos Tienen en algunos países Miles de años De refinamiento Y diversidad Y son un patrimonio Colectivo Que de alguna manera Está en los fogones De todos Y no solo En la mesa De los ricos Vamos a ver Entonces Término De la palabra Perdón El término El sentido Del término Refinamiento Será A Práctica Porque las costumbres Del buen comer Han ido mejorando Con el tiempo B Elegancia Porque las costumbres Del buen comer Han sido reflejo De buen gusto C Elaboración Porque las costumbres Del buen comer Han logrado transformarse Con los años D Conocimiento Porque las costumbres Del buen comer Han estado a cargo De personas muy sabias O E Distinción Porque las costumbres Del buen comer Han demostrado La minuciosidad De las preparaciones ¿Cuál podrá ser El sentido Del término Refinamiento Dentro del contexto Que Vimos? Veo algunas respuestas Denme un minuto Ahí está Verónica nos dice Que es la E Distinción Porque las costumbres Del buen comer Han demostrado La minuciosidad De las preparaciones Vamos a ver Vamos a ver O Era A Porque las costumbres Del buen comer Han ido mejorando Con el tiempo Nos vamos a devolver Para Darnos cuenta De por qué Refinamiento Se refiere a Este elemento Las costumbres Del buen comer Estoy leyendo La segunda línea Del segundo párrafo Perdón Tercera línea Del segundo párrafo Las costumbres Del buen comer Que vienen de lejos Tienen en algunos países Miles de años De refinamiento Y diversidad Y son un patrimonio Colectivo Que de alguna manera Está en los fogones De todos Y no solo En la mesa De los ricos Es decir El término Refinamiento Se refiere A la práctica Porque estas costumbres Del buen comer Han ido mejorando Y evolucionando Con el tiempo Así que la alternativa Correcta en este caso Era la alternativa A práctica Y nos vamos Con Aquí lo dice Pregunta de desafío De la universidad Mayor Veamos qué dice Esta pregunta de desafío Oh Está referida A el texto Que ya vimos Era un texto Súper largo Chiquillos Había que sacarle provecho ¿Cierto? Entonces Pregunta Compleja Es una pregunta Compleja Y que va a salir Probablemente Dentro de la PCU Relación entre párrafos ¿Qué relación Se establece Entre el párrafo 1 Y el párrafo 2? A El párrafo 1 Presenta datos estadísticos Y el párrafo 2 Los explica B El párrafo 1 Presenta al consumidor ejemplar Y el párrafo 2 Lo contrapone Frente a la cocina tradicional C El párrafo 1 Destaca los índices de obesidad Y el párrafo 2 Demuestra las causas Que lo ocasionan D El párrafo 1 Destaca la creación De la comida de dieta Y el párrafo 2 Los daños que provoca En la cocina tradicional Y finalmente Letra E El párrafo 1 Presenta el comportamiento Del consumidor Y el párrafo 2 Las consecuencias Que esto ocasiona ¿Qué relación Se establecerá Entre los párrafos chicos? Estamos haciendo tiempo Parece que el partido afectó Bueno, para Los que tienen amigos Tal vez Estos son los comerciales Mientras esperamos Que ustedes participen Si ustedes tienen amigos Cierto que a lo mejor No están viendo La clase en vivo Les recordamos Que las clases Se pueden ver En puntajenacional.cl Están ahí todas Guardaditas Grabaditas O en la página Y el canal de YouTube Estaban pidiendo Algunas clases Que ahí estaban faltando La verdad Les cuento Esto a modo de anécdota Cierto Les cuento Que esas clases Lamentablemente No habían quedado grabadas Así que Las volvimos a grabar Y ya están Ya están Miré Un poquito antes De venirme Miré en YouTube Y ya están Las clases Que faltaban Así que Para que las revisen Y esta clase También ya Con prontitud La van a subir Al canal Ya León nos dice Que es la C Y Tristán Nuevamente Cierto Nos dice Que es También nos dice Que es la C Que el párrafo 1 Destaca los índices De obesidad Y el párrafo 2 Demuestra las causas Que la ocasionan Veamos Veamos Se equivocaron No, sacaron Los 850 simbólicos La relación correcta Que se establece Entre el párrafo 1 Y el párrafo 2 Es que El primero El párrafo 1 Presenta el comportamiento Del consumidor Cierto Este consumidor pasivo Que hablaba Eduardo Valleano En su texto Y el párrafo 2 Muestra las consecuencias Que esto ocasiona Que consecuencias Que ocasiona Que Ah Que consecuencias Ocasionaba El tema De Que se ha ido Perdiendo Este buen comer Que mencionaba Podría haber sido La A Porque dice El párrafo 1 Presenta datos estadísticos Los presenta Sin duda Pero en el párrafo 2 No explica Estos datos estadísticos Por lo tanto No Después dice El párrafo 1 Presenta el consumidor Ejemplar Y el párrafo 2 Lo contrapone Frente a la cocina Tradicional Podría haber sido Sin embargo No habla de la cocina Tradicional Sino que habla De la cocina Más o menos En general Después C El párrafo 1 Destaca los índices De obesidad Si lo hace Y el párrafo 2 Demuestra las causas Que lo ocasionan No, no lo hace Porque habla de eso En el mismo párrafo 1 Y El párrafo 1 Destaca la creación De la comida De dieta Si se habla acerca de eso Y el párrafo 2 Los daños que provocan La cocina Tradicional No habla acerca de daños Sino que habla acerca De consecuencias Esta cocina Se ha ido perdiendo No se ha modificado No se ha cambiado Pero sí Se ha ido perdiendo Eso no necesariamente Genera un daño Sino que Es una consecuencia De lo anterior Segunda pregunta Desafío De la universidad mayor La frase Miren La frase En la boca Tiene el alma Una de sus puertas Del párrafo 2 Se refiere a Nos están pidiendo Que interpretemos Una de las habilidades Más complejas Que nos van a pedir En la PSU Pero que sí Va a salir Acuérdense Que vimos las habilidades Durante las primeras clases Así que los que no hayan Estado presentes En esas clases No tengan idea De qué estamos hablando ¿Cierto? Revisen esas clases En el fondo Aquí nos están pidiendo Que interpretemos Esa frase Que transformemos El significado A un lenguaje Más común La frase En la boca Tiene el alma Una de sus puertas Del párrafo 2 Se refiere a El alma Se nutre A través de la buena comida B El alma Tiene puertas Al igual que una habitación C La boca Es la puerta De entrada Al aparato digestivo D La boca Se llena de comida Igual que el alma De amor Y finalmente La E La boca Es el inicio Del recorrido Que hace la buena comida Vamos a devolvernos Para Revisar el texto Y buscar Esa frase Mencionada Recuerden que esto no se hace En la PSU No trata de avanzar rapidito Ya Último Penúltimo Antepenúltimo Línea Del segundo párrafo La plastificación De la comida En escala mundial O la obra De McDonald's Burger King Y otras fábricas Viola exitosamente El derecho A la autodeterminación De la cocina Dos puntos Sagrado derecho Porque en la boca Tiene el alma Una de sus puertas Es decir Se está refiriendo A la autodeterminación De la cocina En relación O poniéndolo Cierto A La comida De Burger King Y McDonald's Entonces Esta frase En la boca Tiene el alma Una de sus puertas El párrafo dos ¿A qué podrá referirse? Acabo de leer En el chat De aquí abajito Que León dice Que se va a suicidar Porque no se ganó Los 850 simbólicos En la vez anterior León Esto es para equivocarse Cierto Claramente Uno dice No, ojalá Uno no se equivoque nunca Pero Estamos en la instancia De equivocaciones Así que Tranquilidad Todavía nos queda tiempo Para Poder cometer Algunos errores No hay Recepción Vamos a ver ¿Cuál era la alternativa Correcta? La alternativa Correcta Era la alternativa A Que el alma Se nutre A través De la buena Comida El alma Tiene puertas Al igual Con una habitación Imposible Interpretar eso Porque no habla En ningún momento Acerca de puertas Después No, no La chuntó Tristan Está diciendo Que ahora sí Que la chuntó Y no No le chuntó Lo siento El alma Tiene puertas Lo que ya leímos La boca Es la puerta De entrada Al aparato digestivo No podemos Interpretar eso Chiquillos Recuerden que Esta frase La que está acá arriba En la boca Tiene el alma Una de sus puertas Es una frase Interpretativa Es una frase Que nos presenta Una metáfora Una metáfora De algo Es un lenguaje Ahí en ese caso Por ejemplo Lo que decíamos Al inicio Si es un texto En este caso Argumentativo Dijimos texto Argumentativo Pertenece al texto No literario Por lo tanto El lenguaje Utilizado Es mayoritariamente Denotativo Pero mayoritariamente Hay algunas excepciones Como por ejemplo En esta frase Que se pone ahí Para darle más belleza Cierto Al ensayo Ya Entonces La boca Es la puerta De entrada Al aparato Digestivo Es muy literal Pues Entonces No podemos Interpretar eso Después La boca Se llena de comida Igual que el alma De amor No habla del amor Si o no Y después La boca Es el inicio Del recorrido Que hace la buena comida Tampoco Porque en el fondo Es la misma interpretación Es decir Lo mismo De la C Pero Con unas palabras Más bonitas Pero en el fondo Es lo mismo Entonces La alternativa correcta Era la A Perdón El alma se nutre A través de la buena comida Nosotros a través De buena comida No esa comida chatarra Que Eduardo Galeano Está Diciendo que es mala Cierto En el texto Nosotros debiésemos comer Esta buena comida Esta comida tradicional De De los pueblos O países Que determinan La identidad De los mismos Entonces Esas fueron Esas fueron Las preguntas Desafíos De esta semana De La universidad Mayor Lo lamento Chiquillos No se vayan tristes Porque Como dicen En el chat No la chuntaron Cierto Es decir No identificaron La alternativa correcta No se vayan tristes Todavía Si bien Nos queda Ya muy poco tiempo Considerablemente Menos tiempo Del que nos quedaba Al inicio De las clases Todavía nos queda tiempo Para ir aprendiendo Y Cayéndonos Caerse no es malo Siempre y cuando Sepamos levantarnos Y aprender del error Así que Ojo con eso Siempre Pensar positivo Si nos caemos No importa Nos paramos Nos sacudimos Aprendemos Y seguimos adelante Ya Entonces Oh perdón Preguntas Ya Llegamos a la parte De Las Preguntitas Profe Estuvo malvada Hoy Si estuve malvada Porque no estaban En la clase Esto es para los que No estaban en la clase Viendo el partido Y no me vieron No vieron la clase El día de hoy Ya Vamos a revisar Algunas preguntitas Que se fueron dando A través de La clase Una pregunta Verónica Hola profe Me cuesta encontrar La tesis ¿Cómo puedo ser Más rápida Algún tip? Ya Hay algunas Frases O algunas palabras Que casi siempre Inducen A la tesis Que siempre nos dicen Mira Fíjate Aquí está la tesis Dijimos Dijimos que la tesis Es una opinión Por lo tanto Siempre tienes que Buscar una información Que sea Subjetiva ¿Ya? ¿Por qué? Porque Al ser una opinión Es subjetiva ¿Cierto? Es mi opinión Y tu opinión Puede ser distinta Por lo tanto Responde a tu propia Subjetividad Pero Siempre va a estar Apoyada O Dándole fuerza Datos O hechos Reales Concretos Y Totalmente Comprobables Como en el texto Eduardo Galeano Por ejemplo Que él mencionaba A la universidad De Colombia Creo que era No me acuerdo bien Pero nombraba Una universidad Cierto De Estados Unidos Y también Nombraba A una revista Científica Lo que aparecía Probablemente Antes de eso O después de eso Siguiendo una estructura Inductiva O deductiva Correspondía A la tesis Entonces Por eso También era bueno Que revisáramos Esto de las estructuras Porque de esa manera Nos podemos fijar Dónde Están los hechos O los elementos Comprobables Para identificar Si están los argumentos Más comprobables Aquí La tesis Tiene que andar Por aquí cerca Tiene que estar O antes O después Dependiendo De si sigue el orden Deductivo O inductivo Ahora Otro dato Que se puedo dar Para encontrar La tesis Es que La tesis Generalmente Como responde Una opinión Puede que venga Acompañada Puede No siempre Y de hecho Es probable Que no Ya Pero puede ser Que venga Acompañada Del yo Yo opino Yo veo Yo creo Etcétera Etcétera Cualquier sinónimo Que sea similar A ese ¿Ya? Así que Esos son los tips Que les puedo dar Esos son como Los datos Son como los datos Anecdóticos ¿Cierto? Espero haberle respondido La pregunta A mi estimada Verónica Veamos Ay que son lindos Pues se ven bien Love lenguaje Hashtag Love lenguaje A ver Más preguntitas Me estoy deslizando Por el chat Por eso están viendo Que estoy como mirando Para cualquier lado Por eso Ya Anónimo O anónima Nos dice Profe ¿Cómo mejoran En plan de redacción? ¿Algunos tips? Sí Hay algunos tips Los vimos en clases En todo caso Están las clases Recuerden en Puntajenacional.cl O en el canal de YouTube Pero algunos datos Algunos tips Que te puedo dar Así como rapidito Para mejorar En plan de redacción Es ordenar Estos ítems O sea Perdón Estas frases ¿Cierto? A través del encadenamiento ¿Qué es el encadenamiento? Cuando tú encadenas Las frases a redactar Lo que haces Es fijarte A esta palabrita Una palabrita determinada A mí me indica Que va al inicio O va al final Del plan de redacción De estos 5 enunciados De estos 6 enunciados De estos 4 enunciados Que a ti te presentan Tú dices Por ejemplo El uso del conector Primero O por último ¿Cierto? A nosotros nos van a indicar Inmediatamente Que esa palabra O esa frase Va a ir al final De todo el plan de redacción Entonces ahí tú Entonces ahí tú Rapidito Revisas ¿Y qué es lo que haces? Te fijas A ver Una alternativa A Tiene por ejemplo Estoy poniendo un ejemplo Tiene la frase 5 Al final Y la D Entonces ahí ya Inmediatamente Eliminas Todos los otros Sentidos De ordenamiento Y ahí ya Empiezas a probar Cuál te puede funcionar más Ahora También puedes hacer Lo mismo Como al medio ¿Cierto? Frases Que necesariamente Vayan encadenadas Una a otra Porque le dan Coherencia Al sentido Del texto También puedes hacer eso Y buscarlo Dentro de las alternativas Ahora Otro dato Que te puedo dar Para mejorar El plan de redacción Es Siempre que tú Veas el plan de redacción Siempre 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 Y esto No es dato Esto es obligatorio Hay que hacerlo Porque De esa manera Nos va a resultar Mucho más fácil Siempre Leer El título Siempre 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 Lo mismo que En comprensión de lectura Siempre Leer El título Porque eso Nos da Más o menos Luces O nos da Alineamientos Para seguir Y ordenar Este plan de redacción Ahora El último Tip Como tú pides ¿Cierto? Es el de Cuando tú leas Los enunciados Que se están presentando En el plan de redacción Tú mismo Hacer tu propio Orden Y después Compararlo Con las alternativas Y ver cuáles Más o menos Se asemejan A lo que tú Estás planteando Entonces Los volcanes Y empiezas a leer Información acerca De los volcanes Y dices Ah, más o menos Este es el orden Y después Lo comparas Con las alternativas Si es el mismo orden Que tú estableciste Perfecto Márcalo al tiro Y no pierdas tiempo Con eso Si no Fíjate más o menos Qué cosas Pueden variar Entre uno y otro Esos son los tips Que podemos dar Para ahorrar tiempo Para mejorar El plan de redacción Etcétera Etcétera Pero les recuerdo Nuevamente Que esas clases Ya las vimos Y ya están En el canal De YouTube Para que lo puedan ver Nuevamente Otro tip Hoy que estamos De tips Se nota que ya viene La PSU Profe ¿Cómo puedo mejorar En la sección De vocabulario contextual? ¿Algún tip? Daniel Paredes Sí, Daniel Tenemos tips Tenemos también Algunos datos Para mejorar En la sección De vocabulario contextual Uno de ellos Que también recuerden Que estas clases También ya las vimos También ya están En puntajenacional.cl Uno de esos tips Que te puedo dar Es revisar El sentido Del texto Si el texto Las oraciones Del texto Por ejemplo Era un texto Que vimos recién En donde tú tenías Que interpretar Una frase Que se te presentaba Ahí Fijarte Si esa palabra Está usada En su sentido Denotativo O connotativo Es decir Si está utilizada En su sentido En su acepción De Podría así decirlo De diccionario O está utilizada De manera En que nosotros Estamos interpretando El lenguaje Cuando vimos Esas clases Dimos un ejemplo Con la palabra Sol El sol Es la estrella Que es el centro De nuestro universo O nuestro Sí Creo que decía Nuestro universo No me acuerdo bien El sol Es la estrella Que nos reina Ya Dejémoslo así Ahí Tú no estás Interpretando nada ¿Cierto? Esa palabra La palabra sol No puede ser Interpretada No puede darle Más de un sentido Porque entiendes Que te estás Refiriendo A esta estrella Luminosa Gaseosa Etcétera 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 El significado Del diccionario Pero si tú dices Esta persona Es un sol No estás diciendo eso Sino que le estás Atribuyendo Características del sol Como que es cálida Es amigable Es amorosa No sé ¿Ya? Entonces Uno de los tips Que te puedo dar Para mejorar En la sección De vocabulario contextual Es precisamente ese Es fijarte en el sentido En el que está puesta Esa palabra Si está en su sentido De notativo O si está en su sentido Con notativo Veamos Anónimo Profe Si yo tengo claro Que no mira también En la PCU De matemáticas Pero el lenguaje Me va súper bien Sacando un puntaje alto ¿Podría compensar Mi falta de puntaje En matemáticas? Oh Qué pregunta Más compleja Eh A ver Querido Querida anónima Las universidades Te piden cierto Eh Cienta ponderación Dependiendo de la carrera A la que tú quieras Postular Las ponderaciones Suben o bajan Por ejemplo En las carreras Del área humanista Te piden más porcentaje De la PCU De lenguaje O la de historia ¿Cierto? Y baja el porcentaje En la PCU De matemáticas Por lo tanto Si tú tienes Claro Un alto puntaje En lenguaje Y tú quieres entrar A una carrera humanista Eh Si Que te vaya bien El lenguaje Te va a ayudar Te va Te va A un poco A compensar Lo sacado En matemáticas Pero siempre La idea Es ir Subiendo Ya Eh Ahora Si quieres Entrar a una carrera Del área científica La verdad Es que ahí Es más complejo ¿Por qué? Porque las carreras Del área científica Generalmente Te piden Más porcentaje De Ya sea De ciencias O de matemáticas Y ahí El puntaje De lenguaje Si bien Te va a ayudar Eh No va a compensar Tanto ¿Ya? Así que siempre Y cuando Esta compensación Como dices tú Siempre va a depender De la carrera Que tú quieras Estudiar Más Que del puntaje En sí ¿Ya? Así que Espero haberlo Orientado Un poquitito Mejor Con respecto A eso ¿Ya? Pero Bien Vamos con lenguaje Pero También vamos Con matemáticas Tratemos de Ponerle Todo el ánimo Ahí A matemáticas Si yo pude Me va muy buena En matemáticas Si yo pude Todos pueden Así que sí Si se puede ¿Ya? Así que ánimo 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 Ya No hay más preguntas No hay más preguntas Castillos Un gusto Nuevamente Haber estado Con ustedes No tengo idea Cómo va el partido Me gustaría saber Pero no tengo idea Así que Ojalá Que vaya súper bien Todo eso ¿Cierto? Como les decía Un gusto nuevamente Estar con ustedes Aquí en la clase De lenguaje Recuerden Las clases Son todos los jueves A las cinco y media Así que el próximo jueves Ya nos vamos a estar viendo Disfruten el fin de semana largo Si viene el fin de semana largo El día lunes Ahí descansaditos Echados al sol ¿Cierto? Leyendo algún librecito Tal vez Si les gusta leer Y si no Igual lean Porque les va a ayudar Para la comprensión de lectura Chiquillos Que estén súper súper bien Nos vemos el próximo jueves Descansen mucho Y aprovechen ¿Cierto? Este tiempo pre-PSU Acuérdense Que todavía tenemos tiempo Para equivocarnos Pero esa equivocación Nos va a servir Para aprender No para echarnos a morir Para aprender Así que Muchas gracias chicos Y ya nos vemos El próximo jueves ¡Chau! Chau! Ven El camino que buscas Comienza aquí Universidad Mayor Somos una institución Con 28 años de existencia Comprometida con la calidad Y excelencia De la educación De nuestro país Por eso nos sometimos Voluntariamente Al sistema de acreditación En Estados Unidos Y hoy Somos la primera Universidad de América Latina Reacreditada Por la Middle States Commission on Higher Education De igual forma Nuestra universidad Ha sido reacreditada En Chile Por la Comisión Nacional De Acreditación Contamos con 3 facultades Y 34 carreras En 9 campus En Santiago Y 1 en Temuco Ven a vivir La experiencia mayor Tenemos todo lo que necesitas Conocimiento Tecnología Deporte Cultura Y entretención Todo lo que buscas Para que disfrutes La carrera de tu vida Universidad Mayor Para espíritus emprendedores La carrera de tu vida